Amigos de Yo Influyo, para que el Partido Acción Nacional fuera de la mano junto con el PRI en la aprobación de la reforma energética, acordaron el dirigente nacional de ese partido, Gustavo Madero, y por otro lado, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ir juntos en una reforma político-electoral. La reforma político-electoral consistió, entre otras cosas, con la desaparición del IFE y la creación del INE, pero también habló de otros temas que para algunos eran tabú dentro de la propia clase política. Se aprobó la reelección de legisladores, tanto de diputados como de senadores. También se habló de que el tema podría irse a los presidentes municipales, diputados locales y regidores. Y también se mencionó durante la aprobación de esta reforma político-electoral, el que, por ejemplo, si la diferencia es entre menos de un 5% entre el primero y el segundo lugar, se puede hacer de alguna manera no solamente un conteo de votos, como ya sucede actualmente en el COFIPE, sino que si hubo rebaste de gastos de campaña, se llegue a anular la elección. También hay que recordar que en esta reforma se mencionó que la fiscalización se fue haciendo al mismo tiempo que las campañas electorales, algo que realmente tiene lógica, pues en el absurdo era que se calificaba la revisión financiera hasta pasado un año después de las elecciones, en lo que en muchos casos las irregularidades no se llegaban a plasmar antes de que entrara el nuevo presidente o los nuevos gobernantes. También un caso interesante es que la toma de protesta se llevará a cabo ahora el primero de octubre y no el primero de diciembre, por lo que se reduce el tiempo para la transición. También se aprobó situaciones referentes a los gobiernos de coalición y sin lugar a dudas una serie de temas que tienen que ver con una dinámica que podría ser de alguna manera interesante para el desarrollo político de este país y para los procesos democráticos. A esto hay que sumar que ya anteriormente se habían aprobado las candidaturas independientes, la famosa consulta popular y el referéndum, entre otros temas, que por cierto todavía no han sido legislados en su ley secundaria. Habría que ver qué va a pasar a final de cuentas con algunos otros detalles. Si bien en la reforma no desaparecerán los institutos electorales locales, sí habrá de alguna manera un mayor juego por parte del INE. Mucho se ha hablado también de la reforma político del listo federal, tema que por cierto no se aprobó en el paquete, porque de alguna manera el gobierno perredista, quien por cierto no trabajó en las últimas negociaciones de la reforma político electoral decidió hacerlo por fuera y decidió también el PRI no participar en esos momentos en esa discusión. Pero habría que revisar si realmente en la reforma político electoral solo tendría que hacerse en la aprobación o cambios de algunos temas, sino que realmente algo más de fondo, algo en el cual la partidocracia debería dejar de existir o tener tanto poder como actualmente lo tiene. Son puntos para reflexionar. Para ello en fluyo.com, Guillermo Torres Quiroz. ¡Gracias!